Hola, ¿cómo están? Les habla Alberto Barraza, arroba psicovivir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Y hoy le voy a dar algunas claves de cosas que estoy seguro que son bien importantes para ustedes, sobre todo porque eso nos traen demasiados problemas. ¿Cómo reconocer a un manipulador o manipuladora? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo reconocerlos? Cuando hablamos de la manipulación estamos hablando de alguien que intenta que nosotros hagamos cosas sin que nos demos cuenta de que lo estamos haciendo. Alguien que de alguna forma hace que nosotros actuemos de diferentes maneras a como realmente deberíamos actuar o que es peor, nos hace sentir cosas que no queremos sentir. Este individuo que logra eso y que lo logra sin que nos demos cuenta y que lo logra de alguna forma haciéndonos ver como individuo que no nos sentimos tan en bienestar, que no estamos tan bien, que no estamos tan en paz, ese es un manipulador. Ese hay que señalarlo así con el dedo. Ese es un manipulador. Sobre todo por el hecho de que, primero que hay muchos, es increíble, yo no entiendo, hay demasiada gente manipuladora. Intentan lograr que uno haga cosas que en condiciones normales uno no haría. O sea, mire, eso va desde los políticos hasta la pareja. Va desde los jefes de uno hasta los hijos. Sí, señor, la manipulación va para todos lados. Sobre todo porque de alguna forma, no lo sé, pareciera que nos es muy difícil, ser sinceros. Pareciera que es muy complicado ser honestos y decir lo que queremos, decir cuáles son nuestras necesidades, establecer cuáles son nuestros propios criterios. Hay mucha gente como que le cuesta eso. Y en consecuencia, entonces, intentan manipular, tergiversar la verdad y hacer que nosotros nos sintamos de una forma que no está bien. ¿Cómo reconocer un manipulador? Cuando hablamos de reconocer un manipulador, lo primero que tenemos que entender es que está lleno de mentiras. Nos damos cuenta que miente, nos damos cuenta que dice cosas que no son ciertas. También nos damos cuenta cuando intenta colocar en nuestra boca palabras que no son nuestras, son de él o de ella. El manipulador intenta que nosotros asumamos cosas que no son nuestras. También otra manera de reconocer al manipulador es el hecho de que él no se arriesga, hace que usted se arriesgue. Porque, mira, ¿qué te parece si tú vas allá, vas a aquella, no sé, a aquella tienda y haces tal cosa, o te colocas aquí y le cambias las etiquetas a tal cosa, pero yo no, yo me quedo aquí esperando, yo te vigilo la puerta. Ese tipo, eso es una manipulación. Si te van a agarrar, te van a agarrar a ti, no a él. ¿Ok? Eso es manipulación. Cuando la persona no es capaz de tomar riesgo, sino que hace que usted tome riesgos. También es importante para reconocer a un manipulador el hecho de los sentimientos que produce en usted que no son suyos. Por ejemplo, la culpa. La culpa es importante, sobre todo porque el manipulador hace que usted la sienta. Cuando usted no hace lo que esta persona quiere, entonces este manipulador o manipuladora establece que usted es malo, usted es egoísta, usted no debería actuar como está actuando, pero ¿por qué me vas a tratar así? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Cómo es posible que no me hagas lo que yo te estoy pidiendo si yo he hecho tanto por ti? ¡Ah! Manipulación. Esas son manipulaciones. Es importante entender que la culpa nunca es un buen motivador. Así que cuando usted empiece a hacerle sentir culpable a través de cosas que usted no hace y que el otro individuo lo está manipulando para que haga, usted sabe que está frente a un manipulador. También es crucial, mire, fundamental, el hecho de que para reconocer a una persona manipuladora entienda que ese individuo siempre está por detrás de cuerda, siempre está hablando cosas que no son, está inventando chismes, creando rumores, haciendo cosas que de alguna forma no están tan abiertas, no son tan honestas, no son tan directas. Siempre lo ve porque, no, es que fulanito usted sabe, es una cosa, si ella es muy bonita, pero es medio feita, no, usted sabe, ¿verdad que sí? ¿verdad que es medio feita? Entonces usted viene y tú caes, sí, es muy feo. Entonces va a estar el manipulador y se va a donde la otra y dice, tú sabes que fulanito dijo que tú eres fea. Eso es un manipulador, eso es lo que hace un manipulador. En consecuencia es fundamental que usted entienda que estos individuos que siempre están cazando los chismes son propensos a la manipulación. Tenemos que estar blindados contra ellos. Nosotros debemos buscar amigos, relaciones, familiares, sociabilidad, con personas honestas, con personas que digan la verdad, con personas que se muestren como son, con personas que no crean que tienen una moral encima de la de los demás. Estos individuos generalmente son manipuladores, sobre todo porque manipulan desde la culpa. En consecuencia, sé que es muy difícil conseguir personas como las que estoy hablando, por eso no es bueno tener muchos amigos, sino pocos, pero buenos. Que no sean manipuladores. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas, junto con su equipo, ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com Gracias. 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 Gracias.